... aconsejable mantenerse fuera de las condiciones afuera, mantenerse fuera de su casa dentro de lo necesario. Este sistema climatológico se estará moviendo desde el noroeste hacia el sureste y justamente va a pasar por toda la totalidad del territorio de nuestro condado. El hecho de que las personas se mantengan fuera de los caminos de las carreteras le va a permitir al sistema de transporte y a los clientes efectivos de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, que posiblemente se mantengan al tanto y que puedan realizar la labor necesaria para poder mantener y asegurar la seguridad, valga la redundancia, de las carreteras y las vías en nuestra ciudad. Nuevemente, con respecto a los puntos asignados para que la gente se resguarde de los elementos, Además, en el centro de condiciones de Georgia Brown, estaremos abriendo un total de nueve centros para que todos aquellos que necesiten albergue puedan llegar y resguardarse de estas condiciones afuera que va a retirar. Algunas de estas ubicaciones tienen condiciones muy austeras en términos del albergue, simplemente para darle a usted la oportunidad de resguardarse de las temperaturas gélidas que vamos a estar experimentando, de la nieve, etc. Y, pues, obviamente, para todos aquellos albergues que estén llenos o que se vayan llenando, pues, realmente estamos tratando de trabajar para que se puedan transportar las personas a otros albergues que todavía tengan culpa. Si usted pierde poder eléctrico, ya que existe la posibilidad de que esto suceda, el punto más seguro para usted es mantenerse en su casa. Haga lo posible por mantenerse cálido, que tenga, pues, obviamente, cobijas, etc., pero no salga si no tiene que hacerlo. También estamos coordinando con la ciudad de Houston, estamos coordinando.